exclusivamente a mi persona. Sin embargo, manifestar de que todos los elementos de prueba que yo he presentado al CONAR están debidamente documentados y con seguridad cuando me convoquen a exponer sobre esta situación lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser cómplice, puedo ser encubridor de tres muertes donde lamentablemente perdieron la vida tres ciudadanos, ¿no es cierto? Así sean las peores personas del mundo, pero son personas que se merece el respeto a la vida y yo como hombre de derecho voy en ese camino. O sea, yo no puedo permitir, no puedo ser encubridor de un hecho delictivo, ¿no es cierto? Y eso es lo que generó que en Bolivia, que deje yo mi país. Doctor, usted nos dice que se actuó de mala manera con usted, que lo que querían era detenerlo, denigrarlo, insultarlo, quitarle la credibilidad. ¿Se hizo eso con mucha gente que no tenía nada que ver? Para ejemplo, va a estar lo que sucedió con los abogados del Ministerio de Gobierno. ¿Qué es lo que sucede con estos ciudadanos que cumplían funciones directas del Ministro de Gobierno? Bueno, llegado el momento cuando ya esas personas incomodaban a sus intereses económicos, los procesan y ¿cómo los procesan? Armando pruebas. ¿Y quién las arma? Desde el Ministerio de Gobierno, desde el Viceministerio de Gobierno en ese entonces, a través de Julcar Ceballos, empiezan a armar informes, empiezan a armar una serie de cosas para involucrarlos, desacreditarlos y ahora los tienen encerrados en condiciones infrahumanas. Eso es lo mismo que estaban queriendo hacer conmigo. Yo cuando pido mis vacaciones, obviamente estoy gozando de las mismas, pero después me entero de que me inician un proceso por incumplimiento de deber. Si yo estaba de vacaciones, entonces ¿cómo podría haber asistido a una audiencia? Creo que eso, hasta la respuesta es ilógica, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que en lo futuro todo esto se va a aclarar. Yo tengo que aclarar esa situación porque en un Estado de Derecho, obviamente, lo voy a poder hacer. Ahora, en estas condiciones, lamentablemente no, porque todo el Poder Judicial, la mayoría del Poder Judicial y la Fiscalía está cooptada por el Ministerio de Gobierno. Si no, ¿por qué no se investigan algunos audios que salieron a la luz pública? Porque los tapan, ¿no es cierto? Pero al que le incomoda, al que le molesta, obviamente los procesan, los denigran y ante la opinión pública, lo que diga ya no tiene ningún sentido y ningún valor legal. ¿Qué hacía el señor Ceballos? ¿Cuál era la actividad que tenía dentro del caso terrorismo, en el Ministerio de Gobierno? Bueno, él ha sido un funcionario contratado por el Ministerio de Gobierno. Él trabajaba anteriormente en el Ministerio de Gobierno. Y trabajaba y obedecía directamente a las órdenes de los ministros de gobierno de ese entonces y en el último caso del viceministro Pérez. Él era el encargado de manipular toda la información informática porque es supuestamente especialista en informática. Ahora yo no sé si él manipuló para bien o manipuló para mal esa información. Bueno, tendrá que explicar seguramente en el juicio que se está llevando a cabo en Santa Cruz. Tendrá que declarar, deponer qué es lo que hizo, cómo lo hizo, etcétera, etcétera. Por toda la información que a mí me pasaban, obviamente, era o por los peritos, por los investigadores, porque en base a esa prueba yo hice mis requerimientos. En el caso terrorismo, ¿quiénes son inocentes y están detenidos? Esa pregunta tendrá que dictaminarlo el juez en última instancia. Yo actúe en base a todos los elementos de prueba que me otorgaron, no solamente la policía boliviana, sino también los peritos en cada una de sus áreas. Y bueno, esa es la prueba que yo he utilizado. Ahora, si esa prueba ha sido alterada, si esa prueba ha sido insertada al momento del operativo, bueno, eso yo no lo sé, porque yo no estaba en el operativo. Yo me basé únicamente en la prueba que se me hizo conocer a través de los responsables correspondientes. Ahora, doctor, pero en su carta también habla de casos, por ejemplo, del señor Melgar, que no tenía nada que ver, pero que por presión del ministro Quintana se tuvo que involucrar a esta persona. Sí, evidentemente eso lo manifiesto. Pero con el transcurrir de la investigación existieron elementos de prueba que nos han hecho ver que efectivamente el ciudadano tenía parte de responsabilidad. Entonces, será la justicia en última instancia quien actúe en este tema. Y así con cada uno de los acusados existen elementos de prueba. Pero ahora yo no puedo avalar si esa prueba es legal o ilegal, si la introdujeron o no la introdujeron. A mí lo que me consta es que me entregaron los elementos de prueba y yo en base a esa situación hice mis requerimientos. Yo no puedo avalar más allá de que si es legal o no es legal, si insertaron o no insertaron pruebas, si montaron escenarios, no montaron escenarios del crimen, etcétera. Una serie de cosas, ¿no es cierto? Doctor, ¿quién le entregaba las pruebas? ¿Quién se encargaba de todo eso? Bueno, todos los elementos de prueba estaban a cargo de los investigadores, estaban a cargo de los peritos, del ID, de la policía, de una serie de instituciones que obviamente contribuyeron con la investigación. Ahora, si esa información que se me otorgó, como digo, es falsa, ya no me corresponde a mí cuestionarla. ¿Serán ellos quienes digan si es verdad o no es verdad lo que transcribieron en esos informes? En base a lo que le tocó vivir, esas amenazas, esas pruebas que usted como fiscal no estuvo presente en recolectar, gente implicada, gente que también fue liberada y separada de este caso, habiendo pruebas, porque también lo dice usted en su carta, ¿qué tiene que decirle usted a toda esa gente en Santa Cruz que ha sido investigada, detenida, perseguida, después de todo lo que le ha tocado vivir con este caso terrorismo? Como le digo, las cosas que se hizo fue a instancias del Ministerio de Gobierno y del señor Raúl García Linela. Ahora, elementos de prueba, obviamente, ellos me los proporcionaban de a poco, o sea, nunca me han dejado investigar a fondo la situación. ¿Por qué? Porque no convenía que se debele el operativo, más concretamente, del Hotel Las Américas. A esa gente yo lo que puedo decir es que si algunos están procesados, obviamente porque dentro de las pruebas existen fundamentos para creer en su responsabilidad penal. Y en última instancia será la justicia quien determine esta situación. Pero yo, más allá de ello, yo no puedo manifestar, como le digo, sobre la legalidad o ilegalidad de las pruebas. Hay jueces que han avalado esa situación, seguramente los jueces también han sido presionados por el Ministerio de Gobierno, como acostumbra hacer en cada uno de los casos donde el Ministerio de Gobierno o el gobierno tiene interés en los mismos. ¿El doctor Marcelo Sosa se arrepiente de algo? Yo no me arrepiento de nada. Me hubiese arrepentido si hubiese sido parte de esta situación, si hubiese sido encubridor de un hecho delictivo. Yo no me arrepiento. Las cosas que hice, los hice en base a todos los elementos de prueba que se me otorgaron. Y yo nunca trañé a nadie y nunca pienso hacerlo. Doctor, usted, en base a lo que nos dice, ¿debería hacerse una auditoría a las pruebas presentadas, verificar su veracidad? Bueno, yo pienso que debería analizarse eso, pero no en Bolivia. En Bolivia, como le digo, no existe garantía. En Bolivia está cooptada la justicia, está cooptada las instituciones. O sea, cualquier informe, cualquier situación que venga de un órgano dependiente del Estado, obviamente puede ser sujeto a alteración, puede ser sujeto a confirmación de un hecho ilegal. Entonces, bajo esas circunstancias, creo yo que la única forma de que, evidentemente, se conozca la verdad de todos estos hechos es a través de una investigación imparcial que obviamente en Bolivia no existe, ¿no? ¿Cuándo cree usted que pueda haber una investigación imparcial? ¿Mientras siga el presidente Evo Morales a la cabeza el gobierno del MAS? Bueno, la investigación imparcial tendría que partir, como le digo, en razón a instituciones extrañas al gobierno, extrañas a nuestro país. ¿Por qué? Porque la credibilidad, lamentablemente, en la justicia boliviana se ha perdido. La justicia boliviana únicamente ha sido utilizada para eliminar a líderes políticos, para encarcelar a gente que servía al mismo gobierno. Entonces, creo yo que una vez que cambie esta situación, no sé si cambiando de gobierno va a mejorar o empeorar, pero como estamos ahora, creo que lamentablemente Bolivia vive la peor crisis judicial.